Gracias por tanto cariño, gracias. Quiero dedicar la canción que viene a todas esas personas, a toda esa gente que nos ha acompañado a lo largo de esta historia, maestro, suya y nuestra, desde hace 29 años. Esta es una canción muy especial y es de todos ustedes, maestro. La música, cuando nos trae a personas, cuando nos trae recuerdos, cuando nos trae los sabores de cosas que pasaron y esto que viene, quiero dedicarla, como Ricardo, a todos los que se fueron, a los que nos dejaron pensando que iba a ser fácil olvidarse de nosotros, no va a ser fácil, chiquitita, y arriba, mujeres, que bella, mujeres, hermosas, gracias. Hola, hola. Regrazad un poco, te lo encuentro, ¿qué? Sé que ya no queda nada más que hacer aquí, fácil, fácil, con la canción de te abraz. Me pide, que la vida te borra el callo, cuando en tu lugar nunca me vayas a ser feliz, hijo de amor ya no va a ser fácil olvidar. Venga, venga, de encerra que has mirado una vez más, aprovechemos el tiempo que vas a dar. No se te ocurra pensar, ¿qué dirás? Vistemos juntos por el momento y nada más Que en el pasado una vez regresarás Y no me amé, no va a ser fácil de olvidar ¿Creeiste que iba a ser fácil de olvidarte? Y todo lo contrario, esta canción te refuerza diario Que fui tu vero, pero si no me da Se vinieron los chambolines Cambiados al chambolines ¿Creeiste que iba a ser fácil de olvidarte? ¿Qué crees que soy un tonto? ¿Creeiste que iba a ser fácil de olvidarte? 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 sin problema no quiero que acorde a ti tengas con su cerebro y mata la que hacerte esta canción como un anólogo no sabes que es a ti a quien me refiero compreste por favor si trataste de robarme lo que quiero con rosa y somos felices y nos hemos tenido este problema con la tierra que puedo ¡Suscríbete al canal!